El Gobierno de España está evaluando el riesgo que están suponiendo las revueltas surgidas en los países árabes, incidiendo en que este hecho no es obstáculo para empujarles en la buena dirección. Así lo ha indicado la ministra de Defensa, Carma Chacón, durante su participación en los desayunos de Europa Press. A su vez, la titular de Defensa ha subrayado que tanto la Unión Europea como la ONU deben condenar a la violencia ejercida contra los ciudadanos y condenar de una manera contundente a los gobernantes autoritarios. Creo que Europa debe ayudar a algo que es una evidencia, además de, por supuesto, condenar radicalmente la violencia ejercida sobre los ciudadanos, que estamos viendo radical condena, pero también debe de empujar en la buena dirección. Por otro lado, Chacón ha recalcado la importancia que el 2001 va a tener para el territorio afgano y es que este año, crucial para la OTAN, va a ser el comienzo del fin de la misión. Se iniciará el proceso de transferencia de autoridad desde la comunidad internacional a los afganos. La transferencia de autoridad a los afganos de partes del territorio significa automáticamente la vuelta a casa de las tropas, la respuesta es no. Las tropas volverán a casa cuando los objetivos estén cumplidos. Ahora sí, el inicio de la transferencia empieza sin ninguna duda en el año 2011. En el ámbito nacional, Chacón ha dejado claro que si Zapatero decide optar o no a un tercer mandato, esta le dará su apoyo. Si José Luis Rodríguez Zapatero quisiera optar a una tercera reelección, yo sería una de las que sin ninguna duda votaría por José Luis Rodríguez Zapatero. Y como le tengo todo este respeto que les he relatado, también le diré que le tengo el mismo respeto para el momento en que tome la decisión que la tome y para el momento en que quiera anunciarla. Por último, la ministra ha sido contundente. España está obviamente preparada para tener a una catalana como presidenta del gobierno.